Colombia, Colombia, participa, la urna está abierta. Le voy a dar paso a una tocalla suya, Paula Pedraza, que se comunica con nosotros desde Bogotá. Paula, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a su pregunta. Yo quisiera saber exactamente cuáles son los beneficios que van a obtener las víctimas a través de este sistema de mapa social. Muchas gracias, Paula. Bueno, doctora Paula, era para usted la pregunta. Gracias, Paula. Pues concretamente lo que manifestaba antes. Vamos a poder hacer encontrar esas demandas de las víctimas, esas necesidades, esos sueños de las víctimas, con las oportunidades, con las ofertas que se encuentran en los territorios. Es una herramienta que nos acerca, nos articula y en lo colectivo nos genera algo fundamental, que es mayor impacto. Las regiones, las comunidades quieren que las soluciones sean integrales y ahí podemos sumar esfuerzos, no solamente del Estado, sino también de los privados y particulares, para que realmente esa reparación sea transformadora, como es el objetivo que tenemos en el gobierno del presidente Santos. Yo complementaría este comentario de Paula con lo siguiente. Lo que la herramienta nos está permitiendo es poder acercar un mayor número de empresas que están dispuestos a acompañar este proceso, que es complejo por el volumen, como lo mencionó Paula Gaviria, sino y sobre todo tener focalizados los territorios donde es más importante, más acucioso. Todas las reparaciones son importantes, pero sin lugar a dudas hay unas poblaciones con mayores dificultades que otras. Lo que el mapa nos va a permitir es poderle decir a los privados, a las entidades que quieren acompañar este proceso, dónde puede generar esos recursos mayor impacto dentro de este proceso de reputación.